¿Cómo andamos? Lo más lindo es que además tiene la camiseta argentina. Estamos en Río Negro, tenemos un acto con vecinos y vecinas. Si hay algo que nos obliga a trabajar para la unidad nacional, a seguir abrazando a cada argentino y a cada argentina para dejar desde el 10 de diciembre atrás definitivamente la grieta, que es el futuro de nuestros hijos. Estamos en una cooperativa frutoartícola de General Roca, que exporta a 50 países. El 30% de las exportaciones de acá, el trabajo de ellas, sale a Brasil. Y lo más importante, generan divisas, trabajo, y necesitamos corregir algunas asimetrías que aparecen en lo que son los trabajadores temporales para que tengan los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Río Negro es turismo, es el valle productivo, es energía, no solo vaca muerta, sino hidrógeno a futuro, es pesca y es desarrollo económico en la Patagonia argentina. Quiero que cada rionegrino y cada neuquino viva sin miedo. Quiero lo mismo que quieren ustedes, que cuando ella crezca, viva en un país mejor, en un país más seguro, en un país con trabajo.